¿Alguien le gustaría hacer un viaje? ¿A dónde? A Inglaterra, a China, a Italia, a Alemania, a Rusia, ¿por acá? A España, allá atrás habían levantado la mano, a Canadá. Bueno, para todas esas cosas, tener hábitos buenos respecto al dinero y nunca es demasiado pronto, es muy importante. Entonces, hoy lo que vamos a ver, yo me presento, yo soy Sofía Macías, soy la autora de un libro que se llama Pequeño Cerdo Capitalista, que básicamente lo han leído casi 700 mil personas. Entonces, imagínense, es un montón. Yo la verdad es que empecé con el tema de finanzas personales, o me empecé a interesar, ahorita lo van a ver en el documental. Primero, porque tenía metas que con los recursos que tenía en ese momento, sentía que estaban muy lejanas y que no las iba a poder lograr. Entonces, que tenía que mejorar en ahorrar, en aprender a poner ese dinero a trabajar para llegar más rápido. Pero segundo, porque también me di cuenta que este país está cambiando. Y que si nosotros, sobre todo ustedes que son una generación muy joven, no empezamos a aprender de temas del dinero, nuestro futuro puede llegar a ser muy complicado. Entonces, hoy van a ver una versión corta de la historia de Pequeño Cerdo Capitalista. El 8 de noviembre vamos a lanzar el documental completo, que dura una hora veinte. Pero con esta historia lo que quisiéramos es inspirarlos en dos sentidos. El primero es que ustedes se den cuenta que pueden crear proyectos que ayuden a otras personas y que además los ayuden a tener la carrera de sus sueños. Y la segunda es que se den cuenta de lo importante, lo mucho que les puede servir, aprender de estos temas. Y que esta semana no sea solo una visita escolar, sino que de verdad digan, ¡ay, qué suerte tuve que a mí en la que estamos, secundaria, prepa! Secundaria y prepa me hablaron de estos temas. Porque todas las personas que yo conozco me dicen, ¡uy, si hubiera sabido esto hace diez años! Y diez años es la edad, o sea, cuando te das cuenta son diez o veinte años la edad que tienen ustedes. A ellos les hubiera encantado aprender a su edad. Entonces, antes de comenzar, les quiero pedir un aplauso para Paula López Flores, que es la directora del documental. Ella estuvo trabajando en este proyecto durante prácticamente cuatro años. Y pues bueno, espero que lo disfruten. Y muchas gracias por ser parte de este estreno en la Semana Nacional de Educación Financiera. Gracias. 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 ¿Nombre tan feo? ¿Por qué le quieres poner así? Pero nunca me imaginé que ese nombre pues fuera realmente lo que fuera a llamar mucho la atención del libro y le fuera a dar éxito, no? Era linda. Siempre fue muy inteligente. Era linda. Recuerdo una vez que a ti me contaba que de repente ya tenía gente que le comentaba y ya empezaban a tener más seguidores y ya empezaba a tener más mensajes y más entradas y más y entonces ya contestaba ella dudas y se emocionaba un poquito por ahí porque ya empezaba a hacer un poquito de ruido. No sé si alguna vez fue realmente subjetivo que el blog se volviera un libro o que el blog se cobrara muchísima fama, pero era algo que ella disfrutaba muchísimo. Además, siempre ha tenido esa hebrita de ser maestra. De hecho, sí fue profesora de primaria, de inglés. Le ha gustado enseñarle cosas nuevas a la gente, ser maestra tal cual. También conmigo, o sea, conmigo era como mi hermana extra. A Sofía la conocí porque mi director editorial, yo trabajaba en Expansión y ella llegó a platicar con mi director editorial y le dijo que ella pues hacía investigaciones sobre finanzas personales y mi director editorial la agarró y me la llevó a mi oficial y me dijo mira ten, ella es la que debe escribir sobre finanzas personales y Sofía y yo decimos mucho que fue y me la dejó en una canastita, así como que me la dejó para que yo la adoptara, que ella iba a escribir las cosas y yo de veras decía que no puede ser, pero si está súper joven, cómo se va a poner a escribir de finanzas personales. Y efectivamente nos pusimos a platicar de qué temas serían buenos sacar en la revista que yo editaba que se llamaba Dinero Inteligente y se me hicieron muy padres sus ideas, sobre todo porque eran como problemas que realmente tenían los jóvenes, cosas que realmente le interesaban a la gente y no las típicas consejos de finanzas personales. Todo el mundo cree que historias como Pequeño Cerro Capitalista son un éxito instantáneo. Que un día se te ocurrió ver un blog y a los tres meses te lo reseñaron y a los cuatro te publicaron un libro y a los cinco se volvió un best seller y hasta medio millón de libros. Exacto, vendiste medio millón de libros en una semana. Y pues la verdad es que no siempre fue así. Para mí han habido etapas muy duras. Yo la verdad es que es curioso, pero a algunos las agradezco muchísimo. Cuando empecé con el tema del periodismo, pues sí se me abrieron oportunidades que probablemente otras personas no les habrían llegado tan fácil. Pues yo estaba en mis veintibajos y me ofrecieron ser editora de portada de un periodo económico, del Economista. Siempre le voy a estar agradecida a José Manuel Herrera por esa oportunidad y sobre todo por cómo me dio esa oportunidad. Porque me acuerdo muchísimo que en ese momento Ricardo Macías era el director general y José Manuel era el director editorial. Y yo me acuerdo que cuando tronó la Comercial Mexicana, cuando tuvo todo el problema de derivados, yo llego con la portada a la oficina de José Manuel y de risa le digo ¡Ay, ja, ja, ja! ¿Vas al súper o a la quiebra? Bueno, le dio toda la risa del mundo también a Ricardo y dijeron ¡Esa es la cabeza! Entonces me dejaban hacer ese tipo de barbaridades, de ponerme las cabezas así. El trabajo de la edición de la portada era pesadísimo. Se iba muy temprano muchas veces y terminaba tardísimo hasta que si había alguna noticia que había que esperar para editarla para el día siguiente, pues se quedaba a las once, doce, una, dos de la mañana y era muy, muy pesado ese trabajo de la edición de la portada. Si era muy demandante, eso a nivel personal fue muy difícil, se metió una consultoría encarnizada que básicamente lo que quería era un poco dividir al equipo y según ellos solamente quería hacer una consultoría de cómo mejorar, pero en realidad pues el cuate lo que quería era el puesto en jefe. Entonces al final pues acabaron corriendo a José Manuel, a mí también no me corrieron, pero empezaron con un acoso laboral muy fuerte. Gracias a que me corrieron de ese periódico o que me empujaron a renunciar, pude ser pequeño servo capitalista porque de alguna manera yo como editora portada nunca hubiera tenido tiempo. Yo estaba entregada 100% de ese trabajo, entonces fue una caída muy dura en el momento, a mí me costó mucho trabajo procesarla, me costó mucho trabajo ver el lado de que eso era una enseñanza y eso era algo bueno y eso era algo bueno para mí. Fue lo que me empujó a tomar decisiones, entonces decidí irme a la maestría. Cuando me fui a estudiar, pues obviamente me fui en plan estudiambre. Mi papá me apoyó un poco, pero yo conseguí una beca, tenía ahorros, utilicé mucho de mi dinero para poder irme, pero pues yo contaba como casi casi todo lo que podía para no gastarme de más, porque además no quería mermar completamente lo que ya había logrado ahorrar. Fue tan grande la oportunidad después del blog del pequeño servo capitalista que no había manera de no ver que eso había sido una bendición escondida. Me dicen, vamos a sacar una nueva sección. O sea, en lugar de hablar de periódico, vamos a hablar de blogs. Recomiéndanos un blog mexicano. Padre, obviamente, que estuviera en la revista clase primera. Y me acuerdo que fue inmediato, o sea, sabes que conozco un blog. Querían que pusiéramos uno que apenas empezaba ahora ya, del Daily Beast. Seguramente lo conoces, que es también como un canal de noticias, el Daily Beast. Y yo les decía, bueno, sí está padre, pero no es mexicano. O sea, si abrimos tanto, pues claro, puede ser en el mundo debe haber, pero no es en los mexicanos. Bueno, entonces fue, recomiéndanos uno. Y ahí fue la movida. Lo aceptamos en el momento, así en la plática. Y de hecho lo entregué unos días después. Hasta donde recuerdo solo hubo uno, el tuyo. Tú dices, a lo mejor, a lo mejor la reseña está bien. Y yo pienso, no, es que alguno de tus textos en Cuba estuvo tan bien. Que muy como yo, que no soy el target de finanzas. Que lo leí, lo chequé. Chequé tu, probablemente tu, tu semblanza de vez que venía y todo. Y dije, claro, pequeño cerdo capitalista. Supongo que haber pensado, me tengo que meter más a ese blog. Porque mi manejo no, no creo que ella lo apruebe del todo, mi manejo financiero. Alguien lee el blog de Sofi, lo recomienda en la revista de Aeroméxico. Y se sube a un director de Santillana, al avión de Aeroméxico. Lee la revista, le gusta mucho el blog, se mete al blog, lo consulta. Y después, pues, le dice a sus asistentes. Encuentren a esta niña, por favor, a ver si nos quiere hacer un libro. En noviembre 2009, me escribe un seguidor del blog, una, digamos que en ese momento era una comunidad chiquita, entonces un cuate del blog. Oye, fíjate que en una revista de una aerolínea, publicaron una reseña del blog del pequeño cerdo capitalista y me mandó la hoja en Word y todo padrísimo. Y yo dije, ¡ay, qué bonito! Esa reseña la había escrito Ernesto Murguía y él no sabía cómo me iba a cambiar la vida con esa reseña porque se publicó en una revista que estaba en un avión al que se subió Fernando Estevez, que era el director del editorial en ese momento. Entonces, abrió la revista, le encantó la reseña, arrancó la hoja y en cuanto se bajó del avión, se la dio a su equipo y le dijo, bueno, pregúntenle a esta niña si quiere escribir un libro. Entonces, yo recibí un correo que decía, ¡Hola, Adriana! Este correo era de Pati Mazón y decía, oye, fíjate que nos gustó mucho tu blog, nos parece muy fresco, interesante el tema, etcétera, queremos ver si nos podemos reunir para ver si quieres hacer un libro. Yo con el Hola, Adriana y el contenido del correo de Pati evidentemente decía, no, esto no es para mí. Se equivocaron, habrá sido otra persona y además teníamos otro blog en ese momento que se llamaba El Bestiario, Ellos Apestan, que era sobre todas nuestras historias fallidas de citas. Ok, y la última que había escrito era Adriana. Entonces, digamos que por eso hubo la confusión y fue una ida y venida de correos, de si eres, no eres, si eres, no eres. Como que nada le contesté, bueno, creo que no soy yo, pero te puedo conectar con mi amiga. Y entonces me dijo, bueno, pero tú no eres la del Pequeño Cerdo Capitalista. Ah, pero sí, pero en cuanto confirmaron que sí era yo, bueno, no lo podía creer, creo que lo primero que hice fue hablarle a mi mamá. Sofi me habla porque, bueno, hablábamos por Skype y me dice, mamá, me están contactando los de Santillana que quieren que les escriba un libro. Y yo, no, no puede ser, qué emoción. Primero pasa poco que encuentres una idea tan potente para convertirla en libro, ¿no? Y mucho menos que ese libro que publicas se convierta luego en un libro exitoso. Los editores, una de las cosas que hacemos es no esperar sentados con los brazos cruzados que los autores piensen en ti para mandarte libros interesantes. Entre otras cosas porque hay mucha competencia. Para que te vaya bien tienes que salir tú a buscar los libros. Entonces, una de las cosas que hacemos los editores es, entre autores, entre posibles autores, especialistas en determinados temas, periodistas y demás, sobre los temas de su especialidad, hablarles para proponerles que escriban sobre algo. Entonces, si tú estás en 2016, 2017 y en 2018 habrá elecciones en México, bueno, es muy probable que a un editor mexicano se le ocurra que es pertinente publicar meses antes de las elecciones un libro de análisis político sobre qué va a pasar en México según quién gana en el próximo sexenio. Lo encargas. Bueno, puede funcionar más o menos bien, pero va a ser un libro más. El que tú encuentres en un avión, por eso hablaba de esto de Serendipity, ¿no? Una idea con tantos... O sea, yo vi en un párrafo, en un párrafo de una página de una compañía de herida en la que comentaban otras... Había otras cápsulas con otra serie de información. Veo una que en un párrafo sintetiza. Pequeño cerdo capitalista. Blog. Autora mexicana. Joven. Periodista. Especializada en economía y finanzas. Estudia en Francia. Eso es muy difícil, ¿no? Las posibilidades son muy remotas, ¿no? Se te da. Yo tengo 25 años en esto y libros como Pequeño cerdo no me he encontrado en la revista de un avión o en el suplemento de economía, de política o literario de un periódico así como así. O sea, es como encontrar una aguja en un pajar. O sea, es difícil. Es muy raro. Bueno, soy César Ramos, soy editor ejecutivo de Penguin Random House, grupo editorial en México. A mí me toca con otro equipo de compañeros editores, lo que es el área de no ficción y ficción comercial. Nosotros nos enteramos por nuestro director de que había una persona que hablaba sobre finanzas personales y que le parecía atractiva su premisa, que era un pequeño cerdo capitalista. En un principio, pues, nosotros nos intrigaba porque decía, bueno, ¿a qué se refiere con pequeño cerdo capitalista? Y habla de finanzas personales. Si es a favor, si es en contra. Cuando establecimos el contacto con Sofía nos dimos cuenta que era un propósito definido el que ella tenía en mente. Ayudar a las personas a saber qué carajos hacer con el dinero. Pues, Fernando Esteves, que era el director editorial, llegó y me dijo, tengo un tesoro entre manos. Me encontré esto en una revista en un avión. Este, ya me contacté con la autora, ya le pedí que empiece a trabajar el libro y, pues, te caerá en cualquier momento. Y creo que llevaba tres meses en la editorial. O sea, debe haber sido mi quinto o sexto libro. Creo que lo más difícil de hacer un libro de finanzas, pues, es que no sabes finanzas. O sea, por más como didáctico y para principiantes, que es un pequeño cerdo capitalista, o sea, estaba yo muy chavita y, por supuesto, jamás sabía de lo que era una fore y para qué la necesitabas en tu vida. Entonces, evidentemente hicimos como revisiones técnicas y todo, pero, pues, sí era un tema con el que teníamos que tener muchísimo cuidado. O sea, ninguna palabra podía estar fuera de lugar porque cambiaba todo el sentido de todo. Y encima de todo eso, era un libro con muchísimo humor para un público amplisísimo. La parte gráfica era, al principio, súper estresante, pero ya después fue comiquísimo. O sea, porque Sofía tenía una idea clarísima de lo que era un pequeño cerdo capitalista. Y siento que cuando lo hice la primera vez, pues, no te imaginas tan fácilmente un pequeño cerdo capitalista, ¿no? Empezamos, por ejemplo, como por un señor así, regordetito, muy rosa, con lentes redonditos. Y fue como, no, es que siento que sí tiene que ser un cerdito. Entonces, empezamos de cero con el cerdo. Y yo creo que bajita la mano estuvimos, pues, como dos semanas sin darle a las cejas del cerdito. Porque, pues, depende. O sea, si estaban como muy para acá, se veía bueno. Si estaban muy acá, se veía malo. Si estaban, o sea, no podía ser ni inocente, ni malo, ni bueno. A veces parecía un cerdo satánico, ¿no? A veces parecía un matón, parecía sicario. O luego era un cerdo muy tierno, muy dulce. O luego no transmitía esa malicia. O sí la transmitía, pero era como mafioso. Entonces, iban y venían las propuestas. Y Sofía, este más o menos, este de plano no. Este sí me gusta, este se va acercando. Hasta que poco a poco dijo, este, pero habría que matizarle detalles en las cejas, en el gesto. Para que no se vea como un cerdo cabrón, sino como un cerdo más amable, muy astuto. Y un cerdo que me puede dar todas las respuestas. El diseñador me decía, no estoy entendiendo. ¿Qué le hago a las cejas? Y yo, no sé, hazle ver un cerdo que sea pequeño y que sea capitalista. Y que sabe todo, pero que no es mala onda, pero que tampoco es buena onda. El libro ya estaba, o sea, el texto estaba prácticamente listo. Y seguíamos con las cejas del cerdito, con el tono de verde exacto, que pues sí fuera un billete. Pero, bueno, eso fue divertidísimo. La verdad que hay pocos libros en la vida en los que dices, nunca se va a ir imprentado. O sea, esto va a ir y venir hasta que se acabe el mundo. Se abrió una ventana en la que esto en lo que yo creía, este sueño que yo tenía, se podía hacer en mis propios términos. Yo hacía, pues, relaciones públicas y ventas, porque hay que ser la de todo. Entonces, dábamos conferencias y talleres en la república. Entonces, nos contrataban y, además de eso, hacíamos medios de comunicación en donde estuviéramos. Yo empecé desde el principio con ella a hacer promoción. La verdad es que los medios la estaban recibiendo muy bien. La gente, sobre todo la gente, la estaba recibiendo muy bien. Su contenido es muy fácil de digerir. Justamente por la parte que era un tiraje pequeño y todo, realmente no fue un lanzamiento como nos espera. Así de, ay, sí, ya millones de ejemplares, millones de personas. O sea, fue un crecimiento que fuimos trabajando y la presentación se hizo meses después de haber salido el libro. ¿Por qué? Porque necesitábamos generar esa confianza en la gente. Necesitábamos crear ese público, esa audiencia. O sea, no puedes lanzar, y menos un libro que es nuevo, lanzarlo así a ver aquí en Cachas. En los editores anteriores, Roberto Morán, me llevó a una entrevista con Carlos Pusch. Él estaba en radio en ese momento y le cayó muy en gracia el tema del título de Pequeño Cerdo Capitalista y dijo, sí quiero conocer a la autora. Él me hizo una entrevista en radio y entonces todo lo que no habíamos logrado con medios en ese momento, yo, después de esa, él me hizo un episodio de Milenio en 15 y todo el mundo me empezó a entrevistar. Y entonces el libro se volvió un fenómeno que el tiraje que la editorial había previsto para el año, que eran 5.000 ejemplares, se acabó en tres semanas. Tuvieron que reimprimir y, de hecho, no les alcanzó el tiempo para reimprimir y hubo un momento en el que no había libros. Empezó a crecer muchísimo y en un año se aventaron, no sé si 18 o 17 o por ahí, reimpresiones. ¿Qué implicó eso para ti? Pues que corté a mi novio por Skype y ya no me regresé a Francia. Hace muchos años, cuando estaba yo en W Radio, alguien llegó y me dijo, mira lo que te llegó. Y entonces el nombre del libro dije, ¿qué es esto? O sea, hoy es normal. O sea, la gente no, todos tenemos que entender que hoy es normal. Hace 10, 11 años no era normal que un libro se llamara Pequeño Cerdo Capitalista y que tuviera un cerdo en la portada. Y dije, trágalo, ¿no? Díganle que venga, porque lo primero que quiero preguntarle es, ¿por qué es esto? Eso fue lo primero. Y luego conocí a Sofía y me di cuenta que eso iba a durar todo lo que ha durado. Porque no solo era una ocurrencia, sino que había un trabajo y había una idea y había muchas cosas. Sé que fueron importantes las dos entrevistas, pero yo no tuve nada que ver. Tuvo que ver Sofía porque, ok, yo la invité y a lo mejor fue el primero que la llevó a dos medios grandotes y que importara. Pero lo que realmente importaba era Sofía, que tenía esta facilidad de palabra, esta manera de explicar, esta manera de ver a la cámara, esta... No, a ver, yo abrí la puerta, pero quien pasó por esa puerta y la conquistó fue Sofía. Entonces, cuando fue su presentación, estábamos todos muy emocionados, fue en Gandhi de Quevedo. No, bueno, o sea, la Gandhi así, se desbordaba, se desbordaba en gente. La verdad es que fue increíble. Hubo, sí, ruido mediático, pero sobre todo ver a la gente es increíble. O sea, iban por el contenido, porque realmente ese libro te cambia la vida. Sofía invitó a un conductor de radio, que es muy bueno, que es Carlos Puig, a presentar su libro y a mí. Y lo presentamos en la Gandhi de Coyoacán. Hubo portazo. O sea, estuvo muy impresionante la cantidad de gente que fue. Se quedó gente afuera. Y luego, y era la primera presentación en la Ciudad de México, y se quedó gente afuera, filas para pedirle autógrafos. Pues la presentación estuvo increíble. Generalmente nos dicen que esas presentaciones de autores nuevos, pues van 20, 40 gentes así máximo. Y pues la verdad yo creo que fueron más de 100. Se llenó el saloncito. Y todavía en las escaleras había mucha gente. Y se quedó mucha gente hasta dentro de la librería, que es afuera del saloncito, pues esperando. Pueden entrar a la conferencia ahí. Y se tuvieron que esperar mucho tiempo hasta para poder estar en la firma de libros. Estuvo impresionante, la verdad. Yo no sé cuánta gente se habrá quedado de afuera. O sea, ya era una locura. Les gritábamos por las escaleras que por favor se estuvieran quietos. Habíamos hecho un libro gigante de Pequeño Cerdo Capitalista. Y acabó la presentación. Yo creo que Sofía firmó libros tres horas. Y la gente afuera se peleaba el libro gigante. O sea, hasta que el señor de la librería, como el que manejaba y el jefe de piso, dijo, este libro se va a quedar aquí. Nadie se lo puede llevar porque ya pensábamos que íbamos a irnos a los golpes con los lectores o algo así. O sea, era una euforia absoluta. Y era muy divertido para mí también porque llegaban los periodistas o los que querían entrevistar y llegaban conmigo porque creían que yo era la autora. Pues es que Sofía estaba muy joven, la verdad. Entonces llegaban conmigo y yo, no, 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 yo no soy. Es ella, por favor, es ella la autora. En Random House yo soy una especie de psicólogo editorial. Yo estoy a cargo de todos los sellos comerciales de Random. Se llaman así porque son los que tienen un potencial de venta alto y que son dirigidos a gran público. Hay libros de no ficción y hay libros de ficción también. ¿Por qué estamos aquí en el Caballito, frente al Palacio de Minería, en esta bonita mañana en el Centro Histórico? No lo sé, Sofía, me trae algunos recuerdos. ¿Cómo qué recuerdos, por ejemplo? Miren, aquí estuvimos a punto de ser arrestados. Bueno, en realidad no nos iban a arrestar, pero sí teníamos un plan de acción. Dejen contarles, miren, hay varias ferias en el país. La Feria de Minería es la feria, la Feria del Palacio de Minería, es la feria más importante de la Ciudad de México. Vinimos a presentar al Pequeño Cerdo Capitalista a minería. Muy felices, minería, libro, la feria, el salón de actos, que es una preciosura. Y entonces te dan 45 minutos para firma de libros. Quien sigue al Pequeño Cerdo Capitalista sabe que 45 minutos nos hacen los mandados y una firma normal de Sofía ronda por ahí de las 4 o 5 horas y nos va bien. Entonces no nos pagan doble turno, nos mientan la madre. Pero bueno, así es, ¿no? Entonces es una fortuna. Quiero aclarar que sí es porque hay mucha gente, pero además también es porque platicamos largo y tendido con los lectores siempre. Es cierto, es cierto. Sofía es una autora que hace unas firmas diferenciadas y es no nada más te firmo y córrele porque tengo que firmar el siguiente. Es una especie como de mini asesoría allí con el lector, ¿no? Se nos acabó el tiempo los 45 minutos de firma que tenía. Por eso estamos aquí en El Cabellito, porque yo creo que es de una de las anécdotas más divertidas que hemos tenido en firmas de libro del Pequeño Cerdo Capitalista con Sofía Macías. No había cómo, no había poder humano, no nos daban el salón para firmas después, no teníamos ni un espacio. Y entonces Marisol Orozco, que es la encargada de logística más genial que hay en el universo para Editorial Aguilar y otras editoriales también, en ese entonces de Santillana y ahora de Penguin Random House, estábamos platicando qué hacemos, qué hacemos. Hicimos una presentación con Sofía en la feria, lo hicimos en el salón de actos, lo recuerdo perfecto y posterior a ello normalmente programamos una firma de libros, pero tuvimos tanto éxito que la verdad el espacio de la firma fue insuficiente y la gente seguía esperando la firma de Sofía. Entonces lo que tuvimos que hacer como plan de emergencia fue agarrar una mesa y una silla de periquera y nos fuimos al caballito y a toda la gente le decíamos la firma continúa en el caballito, en el caballito, por favor, síganos. Y entonces así literal, así como todos en meeting, buscando allá a Sofía, así de aquí, por aquí, por aquí está la firma. Entonces todos estaban formados con sus agendas, con sus libros y la verdad es que Sofía es súper linda, atendió a todos, les tuvimos que alumbrar con unas luces, pero la verdad todos se fueron súper contentos porque estaban y compartieron todas esas experiencias o preguntas que le tenían que hacer a Sofía. La verdad en ese momento Sofía atendió a cada uno de ellos tratando de darles un consejo y la verdad es que todos estaban súper emocionadísimos. Pero tú le tienes que decir a Sofía que si la policía se acerca, porque está prohibido hacer firmas en la calle sin permiso, literal, ¡corra! Tú agarras la mesa, yo agarro la silla y ¡corremos! Y dije, oye, pero no vamos a poder huir de la policía cargando. Bueno, pues que se los lleve la policía y ya se los pasamos al cargo de logística. Lo recuerdo como si fuera ayer. Aquí frente a este caballito hicimos una firma de unas tres horas que la verdad ha sido de las más divertidas, la gente estaba fascinada y es algo que prueba como cuando te dicen que no, siempre es posible tener un sí. Sí nos arriesgamos a ser arrestados, sí pudimos saber mucho. Pero la verdad es que los lectores lo agradecieron, Sofía pudo hacer la firma, me parece que la terminamos sin problema. Y además se enfrentó a tu lado. Sí, es una maravilla. Creo que César Ramos le dio por ahí unos chicles también a un policía que se acercaba. No es cierto, unas papitas de esas que les ponen salsita. Y entonces lo logramos bastante bien. Y es una maravilla. La verdad es que este espacio de la Feria de Minería y el caballito, pues nos trae recuerdos maravillosos. De travesura y felicidad. De travesura y felicidad. Pequeño Cerro Capitalista tuvo un arranque o un despegue ultra exitoso y entonces rebasó las expectativas de nosotros, rebasó las expectativas de los libreros. Salimos con un tiro inicial de 5.000 ejemplares. Los que más lo agarraron, los que más lo utilizaron, los que más lo necesitaban tal vez, eran los jóvenes. Y el hecho de que llegó un momento en el que los jóvenes estaban comprando libros yendo a librerías, le ayudó seguramente muchísimo al Pequeño Cerro Capitalista y viceversa, porque estaba el Pequeño Cerro Capitalista, se empezó a recomendar, los jóvenes lo empezaron a comprar y es como un círculo virtuoso en ese sentido. A nivel nacional, yo nunca había visto el fenómeno de Pequeño Cerro Capitalista. Y sí me pasa, o me pasó, y esto no te lo había dicho, pero te lo digo ahora. Antes de la integración del sello Aguilar a PNURANUNJAR, lo veíamos desde afuera. Y yo me moría de envidia que un libro como el Pequeño Cerro Capitalista estuviera en Aguilar y no en Penguin Random House, ¿no? Porque fue, sí fue un fenómeno, sigue siéndolo, pero es que cuando salió desde el título, que es realmente genial, es genial, hasta la imagen y todo el manejo de marca que se hizo alrededor del libro. Sin hablar, obviamente, del contenido que es maravilloso. Para empezar, la segunda reimpresión llegó demasiado rápido. O sea, no nos la esperábamos y entonces fue otra vez como poner todo lo que teníamos en pausa y empezar otra vez y volver a leerlo y mandar otra vez a revisión técnica. Ya muchísima gente se había involucrado, entonces Sofía nos mandaba de repente como mails que le llegaban o comentarios en el blog, posts de Facebook, cositas así que la gente que lo leía le decía oye, yo creo que aquí quedaría mejor esto o esto estaba mejor explicado que el otro tema, ¿no? Y entonces por ahí empezamos, que de hecho la edición que yo tengo y jamás la voy, me voy a deshacer de ella hasta el fin del mundo. Miren, todavía tiene nuestras notitas, las notas de Sofía y mías. No les voy a decir dónde vivo para que no me lo roben, pero mira, tiene aquí post-its, tiene correcciones, entonces pues bueno, como que ya esto lo cuidamos muchísimo, la segunda, o sea, ya la reimpresión yo siento que fue así perfecta, o sea, de verdad tenía todo el cuidado del mundo, no que no lo tuviera antes, pero cuando dejas como un espacio y vuelves a leer un texto, obviamente le encuentras cosas y le puedes mejorar muchísimo más. Entonces, y pues sí, o sea, empezamos y reimprimíamos y reimprimíamos y reimprimíamos. No son reimpresiones de mil ejemplares o de dos mil ejemplares, las reimpresiones del pequeño cero capitalista son mínimo de diez mil ejemplares, hay de quince mil ejemplares y hay unas reimpresiones globales que hacemos que son de veinte mil ejemplares. Entonces, si ustedes tienen allí, pueden ver en qué reimpresión va, lo que no dice es la cantidad de ejemplares que se ha hecho y son muchísimos, no sucede con ningún otro libro en México. Y debo reconfesar que ninguno de los otros textos que he escrito ha tenido ni la centésima parte de resonancia, ¿no? Pero no sabes. Lo de las monjas, no manches, qué buena pregunta. Cuando hicimos el pequeño cerdo capitalista inversiones, que aparte, ¿te acuerdas que primero habíamos pensado en pequeño cerdo inversionista? Ajá. Y lo dijimos, no, le vamos a dejar el título como bandera paraguas y luego vamos a hacer todos los demás. Pues bueno, estábamos haciendo millones de pruebas y sufriendo como nos gusta en los procesos de forros de los libros. O sea, primero surgió la idea de que fuera un lingote. Y entonces pensamos en que el forro fuera dorado como lo ven hoy, pero el canto, que es la parte que no es el lomo del libro, sino donde uno ojea, estuviera pintado también de dorado para que cuando tú lo vieras a lo lejos dijeras, ¿qué es eso, no? Que pareciera literal un lingote de oro. Y entonces aquí tenemos una bonita anécdota. Entonces nos pusimos con nuestro departamento de producción que nos dijo, no, por supuesto, eso no se puede hacer, no sé qué, a ver, todo se puede hacer porque sí se puede hacer, por favor darnos una alternativa. Y entonces nos daban una alternativa que era muy buena, que es literal, y escuchen esto por favor, nos dijeron, sí, las monjas claretianas que pintan los lomos de las Biblias de Dorado podrían pintarnos el libro a un ritmo de 500 ejemplares por semana. Nuestro tiro de salida era de 30 mil ejemplares y salíamos en un mes, o sea, no había poder humano que nos hiciera, tendríamos que haber ido a ayudar a las monjas claretianas, pero esa fue la alternativa. Ojo, idea de negocio, imprentas en México, necesitamos quien aprenda a forrar cantos o a pintarlos o a decorarlos porque era imposible, si no el pequeño cerdo capitalista de inversiones hoy tendría el canto dorado. El día que se fue a imprenta dijimos, o sea, más de 400 páginas de inversiones, buena suerte, igual, no, o sea, fue un exitazo, la gente lo sigue comprando, entonces no estuvo tan mal. Yo creo que hice que los impresores repitieran la prueba 3 o 4 veces, este está muy verde, este está muy amarillo, este está dorado, o sea, joyería, este no tanto, y bueno, ya yo creo que 5 horas después del señor me decía, ya vete por favor, o sea, ya quedó bien, te lo juro, que si estaba suficiente estampado, que si no, que si no se veía, que si sí se veía, me acuerdo perfecto que cuando estábamos investigando, las primeras opciones para hacer una portada dorada, o sea, el papel dorado tal cual en portada no existía, entonces había un papel plateado a los que había que ponerle una chapa de oro. Correcto, había que pintarlo, y luego me acuerdo que trajimos una publicidad de unos chocolates que se llaman Ferrero y creo que es... Y entonces, a ver, ¿cómo que no se puede? Mira esto, y entonces nos rasparon eso y nos dijeron, es una cama plateada pintada de dorado, es que ustedes no se imaginan, o sea, son cosas que dicen, bueno, pues es dorado, que es fácil y ya, no, no existe, hay que inventarlo, todo es un drama, pero pudimos, y hoy está, hoy creo que ya tenemos sin cama plateada y está directo a lámina dorada, que es un papel que hay que importar y hacer un relajo y todo eso, pero en su momento literal era como descubrir América, cantos pintados, cantos pintados, forros dorados, y yo, sí, ¿por qué no? No te promete que vas a ser multimillonario pasado mañana, pero que a lo mejor no vas a tener que dormirte todas las noches diciendo, si no tengo dinero mañana, yo creo que porque somos un desastre, porque ahí está el tema, somos un absoluto desastre. Justo cuando venden Santillana Random, Carlos Ramírez intentó hacer como su último empuje como director para seguir apoyando a sus autores, yo siempre le voy a estar agradecida, y convenció a la matriz de España de publicar Pequeño Cerdo Capitalista, pero Pequeño Cerdo Capitalista en España, en primera, salió justo cuando estaba el ascenso de Podemos, y todo este tema del hartazgo del capitalismo, estaba Grecia en quiebra, o sea, bueno, o proto quiebra, entonces realmente fue un momento muy complicado, y yo debo aceptar que algo que aprendí de esa experiencia, que no fue tan exitosa como, así como el tiraje del Pequeño Cerdo Capitalista se agotó en tres semanas y eran cinco mil ejemplares, bueno, cinco mil ejemplares vendió el libro de España, pero como en cuatro años, entonces, digamos que algo que aprendí de esa experiencia, es que sí tienes que escuchar, a mí los editores de España en algún momento me dijeron, oye, ¿por qué no le cambias el subtítulo? Porque eso de finanzas para hippies, yuppies y wemes aquí en España no se entiende, y yo necia, pero es que en México funcionó muy bien, y en México funcionó muy bien, y en México funcionó muy bien, y lamentablemente un subtítulo, y ahora lo cambiaron por ese subtítulo que no funcionaba, evitó que todo el trabajo de adaptación que se había hecho adentro, no lo tomara en cuenta los potenciales lectores, entonces, habiéndote, ese proceso, pues, pero no fue muy padre, porque yo me inventé mi gira, me fue tres semanas a España, me quedé en la casa de mis suegras, y mi esposo, que entonces, en ese momento solo era mi novio, estuvo pegando conmigo carteles de la presentación en las universidades, ahí en la Complutense, convencimos a una chica anarquista de dejarnos poner un cartel en su club de estudiantes, o sea, de verdad fue padrísimo, pero también fue muy frustrante, porque había sido muchísimo trabajo, que no dio los resultados que yo esperaba, entonces, obviamente fue un trancazo de humildad otra vez, y justamente, cuando me proponen hacer pico lo porco, capitalista, otra vez no me la creía, decía, ¿de dónde salió esto? y fue una editorial italiana, Valardi, que contactó a Random, yo sin hablar italiano, el subtítulo italiano es, si tú no lo haces, algún otro, como, sniffará, o estará olfateando tu dinero, o sea, que eso es una expresión más como italiana, entonces, al libro le fue muy bien allá, y además, fue una experiencia increíble, porque me tocó presentarlo en Milán, y me acompañó mi mamá, la industria editorial está cambiando, y cada libro es una apuesta muy limitada, entonces, si tú quieres que tu libro trascienda, no puedes decir, ah, yo ya lo entregué, y dormirte en tus laureles, y esperar a que algo suceda, la verdad es que Pequeño Cerdo Capitalista, sí ha sido un esfuerzo muy grande, de estar de verdad tocando puertas, de estar buscando que, pues a lo mejor los medios lo conozcan, convencerlos de que a lo mejor es algo que vale la pena, tratar de conectar a la gente con este tipo de eventos, o con cosas distintas, y pues no es fácil, pero vale la pena. Soy Alfonso, tengo dos negocios de tintorería, específicamente de planchado, y mi mamá me regaló el libro, sabía que me gustaban mucho las cosas de finanzas, yo escuchaba el radio en ese momento, escuchaba a los de la tarde, en esos días, nos pidieron el primer local donde estábamos, de la noche a la mañana, o sea, me dijo, tienes tres meses, pero pues ya nosotros, o sea, nosotros las primeras dos noches, o sea, sí, medio llorábamos, estábamos bien tristes y todo, y mi hermano, mucho más serio y todo, nos dijo, tranquilos, pues esto viene por algo, y la verdad es que, quien ha sido un parte de aguas de esto, o sea, todos somos como piedras angulares, o sea, encajamos bien, mi mamá, desde el principio ya dijo, vamos a poner el negocio, o sea, ella dijo, ya yo estoy hasta, la madre está trabajando para alguien más, vamos a poner el negocio, lo pusimos, ella encontró el primer local, ella me regaló el libro, y aún, aún al día de hoy, así como es de canijona y todo, sí es la que nos, nos mete en cintura. después de eso, y la mejoría que, bueno, en lo que me ayudó muchísimo, fue que, después de un año, año y medio, abrimos un nuevo local, ya, porque nos sirvió con los ahorros, nos sirvió a administrarnos bien, y, pues, justo así vamos, ahorita ya vamos los locales. Yo sé que a él le gusta leer mucho, o sea, a él le gusta leer de todos, y él siempre nos ha dicho que nos llevemos en nuestras cuentas, que pongamos, como le diré, que tengamos un orden en las cuentas, pues nos regaña por todo, nos regaña, si se nos olvida apuntar a algo, la verdad es que es el regañón de la casa. A mí todo el mundo me dice que si yo enseñé a mis hijos, y no, ellos me enseñaron a mí. De un día yo quiero tener una empresa de suplementos de tecnología, siempre me decían, como que no, es muy complicado, está muy caro, pues fíjate nada más todos los equipos que se necesitan, el laboratorio, y entonces como que también yo decía, bueno, pues sí es cierto, o sea, pues son millones, o pues lo mínimo, es muy caro, ¿no? Yo esta meta la tenía planteada o visualizada a 10 años, yo pensaba que en 10 años yo voy a estar haciendo lo que estoy haciendo ahorita. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Raquel, soy de Venezuela, pero fui, fui para Europa, y fui a tres países europeos, fue otra mentalidad completamente, y justamente como hicimos un presupuesto para todo, fue que nos alcanzó para hacer los otros dos viajes, porque si hubiéramos al principio, no, vamos a gastar así, en todo, no nos hubiera alcanzado para los otros dos, pero como si estábamos concentradas, en que fuera todo, o sea, disfrutar, pero tampoco sin gastar a lo desgraciado, tener claridad de qué quieres, y en qué te quieres enfocar. Y ya la casa me la van a entregar con todo, y escrituras el próximo enero, entonces estoy más que feliz, y también me pude ir de viaje con mi familia, una vez cada año, presupuestando. Hoy nos acompaña en el estudio, y le agradecemos muchísimo que así sea, Sofía Macías. Sofía Macías, es bienvenida, gracias por acompañarnos. Anita, qué gusto, qué placer de verdad estar con ti. Bienvenidos al noticiero, Inc. Sofía, no sabes la felicidad que me da verte, tú sabes cuánto te quiero, tú sabes cuánto quiero a este pequeño cerdo capitalista, que ya le limpiaron un poco la cara. Sí, ya le hizo su lifting. Bueno, después de 10 años, un poco de votos, no está mal. Es buenísima, Sofía Macías, qué gusto poderte saludar, de verdad que me encanta que podamos platicar esta mañana. Hoy en Punto, platicaremos ampliamente con la periodista especialista en finanzas y escritora Sofía Macías Lisiaga. ¿Qué hacemos con las tarjetas de crédito? En esta temporada importantísimo, tener bien claro cuál es mi fecha de corte y mi fecha de pago de las tarjetas. Yo creo que esto es así como un poco subirte a la bici, o sea, le vas agarrando, a lo mejor pues sí tendrás un par de caídas, pero puedes empezar con llantitas, en cosas súper seguras. Si empiezas pensando en eso, lo postergas, y lo importante del ahorro es empezar ya, por eso te digo que la mejor cantidad para empezar a ahorrar es el 1%. Se pueden llegar a gastar hasta el 47% de sus ingresos en renta. La gente cuando de verdad tiene cierta información sobre cómo manejar su dinero, cómo puede cambiar su vida financiera, cómo pueden cambiar sus metas, y sobre todo salir de este círculo en el que estamos metidos en México, de muchas deudas, de que nunca nos alcance, de no poder hacer como ciertas cosas queremos. De siempre traer atorados el tema del dinero. Es mantener la curiosidad. No dejen de querer escuchar a alguien que no conocen. No dejen de querer aprender de otro campo que no es el suyo. No dejen de pensar que todo lo demás que hoy no saben es interesante. La curiosidad es la cosa más sana, más humana, y que más genera innovación. Yo la verdad es que ruego porque la de Italia no haya sido mi última novatada. La verdad es que quiero seguir siendo esta persona que se siente novata, que tiene nuevos retos, que le entran nuevas cosas, que es la más tonta en una sala porque tiene mucho que aprender de otros. Y espero que ustedes tengan este mismo sentimiento porque sé que ustedes como yo saben que tienen mucho más potencial que el de un simple experto y que pueden llegar mucho más lejos. Así que vuélvanse grandes novatos. Hablar de educación financiera sí es importante. Hablar del dinero sí es importante. Hablar de temas que tienen que ver con que a lo mejor tú hoy tienes una gran idea y las personas la necesitan y al no aventarte los estás limitando, sí es importante. Tenemos una meta muy grande en Pequeño Cerdo Capitalista y muy ambiciosa que puse hace algunos años. Es ayudar a 5.8 millones de personas con herramientas de educación financiera para que aprendan y para que logren sus metas y por qué ese número tan clavado y tan preciso. Cuando yo puse la meta será el 1% de la población de América Latina. Entonces imagínate si el 1% de la gente aprendiera algo de finanzas personales y se lo comparte una persona y esa persona se lo comparte otra persona y esa persona se lo comparte otra persona, pues probablemente toda nuestra historia de crisis, del llamerito, del no me alcanzó, cambiaría drásticamente. Probablemente va a ser un zig zag, no va a ser una línea recta y me voy a volver a caer y voy a volver a ser una novata, pero al que vamos a llegar, vamos a llegar. Cuando Sofía escribió El Pequeño Cerdo Capitalista, no sé si haya imaginado que solamente iba a ayudar a las personas en lo financiero, pero a mí me ha ayudado en la familia y también en lo social, porque se ha podido ayudar a más personas, a educar a más personas y a educarme a mí mismo. Y nada más. A uno. Toma uno. Yo siempre me la paso presumiendo, así cuando alguien trae el libro o lo menciona o lo que sea. Yo estoy en los agradecimientos y siempre se los enseño y mucha gente así como... Pero mucha gente sí se emociona. Conocer a Sofía además ayudó a generar un clan financiero aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo te sientes? ¿Eso lo formaste tú? No me has parecido unita, ¿no? No me has parecido un pequeño cerdo capitalista, no has parecido una mujer inteligente, generosa, que siempre está sonriendo y eso es increíble. Y ese es un chiste local que espero que no salga, pero si sale, Sofía Macías es tu culpa, porque solo tú lo sabías. De no haber sido por ella, mi papá no se hubiera podido retirar. Tengo la primera edición, ya el libro está todo amarillo. Gracias a él estoy muy feliz, tengo mi dinero ahorrado, invertido, tengo tres propiedades. Muchas gracias a todos. Gracias de verdad por estar aquí, gracias por haber escuchado esta historia. ¿Los inspiró a ahorrar? ¿O más o menos? Bueno, entonces lo que nos queda es que recorran la Semana Nacional de Educación Financiera para que aprendan más, realmente se animen. Y yo espero que con esta historia nos quedemos con dos aprendizajes, que cualquier sueño que ustedes tengan puede ayudarle a otras personas y se puede construir con suficiente paciencia e insistir. Y que de verdad, un cuidado con el tema de las finanzas, empezar a interesarse desde lo más joven que puedan, ahorrar, a cómo se invierte. Ahorita ya existen hasta opciones, aunque sean menores de edad, para invertir. Cómo pueden organizar mejor su dinero, les pueden ayudar a construir sueños más grandes. Entonces, muchas gracias de verdad por habernos dado esta hora de su tiempo para escucharnos. Y no sé si tengan alguna pregunta de finanzas personales sobre el documental, o cualquier cosa que quieran preguntar. Tenemos unos cinco minutitos más que nos están dando por acá. ¿Alguna pregunta, queja, comentario? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Seguros, segurísimos? Por aquí tienen una. Esta pregunta me parece muy interesante. Su pregunta es si estamos en un país que está en crisis, ¿por dónde podemos empezar para mejorar nuestras finanzas personales? En retos financieros tenemos una alumna que se llama Raquel, que viene de Venezuela. Y la mayoría de la gente diría, bueno, con la inflación que tienen, allá aumentan mucho los precios, la economía es muy inestable, no se puede nadie organizar con sus finanzas personales. Pero puedes siempre empezar con lo que tú puedes controlar, que es los gastos. Empezar a ver realmente en qué se te va el dinero. Raquel decía que sí, van subiendo las cosas, pero si tú haces una planificación de los recursos que tengo, ¿a qué le voy a dar más prioridad? Eso te ayuda hacia adelante. Y por otro, cuando estamos en un país que constantemente tiene crisis, nuestro espíritu emprendedor se tiene que despertar lo máximo posible. Porque incluso cuando hay temas complicados en la economía, siempre hay estos huequitos de oportunidad. O sea, si de pronto hay un producto que no se está realizando, a lo mejor tú lo puedes dar. O hay un servicio específico como tú puedes ayudar a las personas. Entonces, creo que aunque son un poco generales, siempre tener mucho cuidado con en qué se nos está yendo el dinero y tener prioridades claras. Y tener este espíritu de emprendedor nos puede ayudar en cualquier contexto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? ¿Seguros? ¿Por acá? Ah, ok. Mencionamos dos libros en el documental. Hay uno que se llama Pequeño Cerdo Capitalista, que quien tenga curiosidad, en la página que es pequenocerdocapitalista.com hay una pestañita que dice libros, y ahí está el capítulo 1 del libro de finanzas, que ese es el primero. Si todavía no se han animado a ahorrar, si todavía no tienen metas ni nada por el estilo, ese es con el que deben de empezar. Y el segundo libro, que es un libro dorado, es un libro de inversiones. Entonces, ya una vez que tengan ahorros, en México hay opciones de inversión desde 50 pesos, desde 100 pesos. Entonces, el dinero no es pretexto. De repente, un fin de semana que se pongan a vender alguna cosa, o si les dan de regalo en Navidad o en su cumpleaños, algún familiar, algo de dinero, ya con eso pueden empezar a invertir desde ahora. Así que esos son los dos primeros. Y también hay una serie que se llama Tengo Iniciativa, que son libros de primaria, para que empecemos desde chiquitos. Porque entre el tiempo es dinero, chicos, y entre antes empecemos, más fácil los vamos a aprender a manejar. ¿Por acá, Jonathan? Un aplauso, él trabaja con alumnos como ustedes. ¡Bravo! Jonathan hace una pregunta que les va a servir a todos ustedes, que es, ¿a los jóvenes cómo pueden hacer hábitos para ahorrar? Yo creo que lo primero es pelear contra ciertas ideas que tenemos. A veces decimos, ¡ay no! Pero es que yo no tengo dinero, yo no gano dinero todavía. Incluso si este dinero de pronto viene porque te dan alguna cantidad para tus pasajes, para tu comida, para los gastos escolares, tú los puedes ir administrando. Hay personas que tienen becas y dentro de esas becas también pueden ahorrar. Y otra vez, pues yo mi primer curso de verano lo di cuando tenía como 15 años. Así que incluso aunque estén muy chavillos, pueden empezar a buscar formas de generar ingresos. Y la segunda, mi tip número uno, es el ahorro se hace al principio, no al final. En Pequeño Cerdo Capitalista le decimos, ¡quítame lo que me lo gasto! Entonces así, si ustedes tengan 10 pesos, pues quítenle uno a esos 10 pesos y ahorrenlo. Y si lo hacen al principio, va a ser más fácil que sean constantes. Y empiezan desde ahorita, porque ahorita no tienen tantas obligaciones. Cuando crecen, pues ya hay que pagar, que si la renta, que la comida, el gas, etc. Entonces ya te empieza a pesar más, empezar a ahorrar. Pero si lo haces desde joven, como ya es algo que haces toda tu vida, te acostumbras y no te pesa. Entonces, cuanto antes, mejor. Y muy importante, tengan metas, porque eso es lo que los va a animar a ahorrar y a invertir. Si no tenemos un objetivo para el dinero, es como, ¿para qué lo guardo? Mejor me lo gasto. Entonces, así sea una salida, un viaje, así sea algo que se quieran comprar, pero pónganse un objetivo y va a ser más fácil ahorrar. Bueno chicos, no quiero abusar de la generosidad que ya ha sido extrema con la Conducef por darnos este espacio para compartirles nuestra historia. Pero de todos modos, los esperamos en todas las redes de Pequeño Cerdo Capitalista. Si tienen una duda, si tienen alguna pregunta, pueden ver los videos en el canal de Pequeño Cerdo Capitalista. Estamos en TikTok, Instagram y demás. Y pues quiero pedirles que ustedes mismos se den un aplauso, porque se están educando financieramente. Pues sigan disfrutando la Semana Nacional de Educación Financiera. Y queríamos hacer una pequeña foto del recuerdo antes de que se vayan. ¿Les parece bien? ¿Sí? Noris, ¿por dónde andas? Ah, acá. Entonces, si quieres te subas por acá. Volten todos y digan ahorroink. Ahorroink. A ver, esperen, me voy a hincar para acá para que salgamos todos. Y ahorita hacemos un paneo. A ver, esta es la foto. Una, dos. Gobierno de México. Ahorroink. Ahorroink.